Giovanni, ¿te vas a tirar para gobernador? Sí, sí, les quiero decir que estoy postulado ya para gobernador para el 2020. Hemos estado pasando situaciones de 2016 en adelante. Entiendo que Pedro Rosillo y Ricky Rosillo son personas bien parecidas, ya que son familias, igual que se parecen a mí, yo me parezco a ellos. Y les quiero decir que he tenido que imitarlo, quizás él me ha imitado a mí también. Es normal que él se vea en mí, una figura pública, un celebrito, una persona famosa, sin dinero, como lo soy yo. No importa si se aprovechan o no, lo importante es que sea un ejemplo de admiración. Muchos fanáticos, fanáticas, Giovanni Vásquez, y espero que voten por mí, el gobernador de Puerto Rico o el alcalde de varios pueblos. En serio, me preocupa mucho mi isla del encanto Puerto Rico, muchas áreas sin luz, muchas áreas necesitando cariño y amor, comida, trabajo, compañía. Y me preocupa mi isla Puerto Rico, mi país Puerto Rico. Hay que controlarlo, es un país libre, pero hay que controlarlo. Le amamos, les queremos mucho, Giovanni Vásquez, el líder, la cabeza y ustedes la cola. Giovanni Vásquez. Te pintaste el pelo rojo, es que estás estrenando nuevo, Lu, ¿con qué partido te vas a lanzar? Mira, en este momento no tengo esa información del partido que me lanzaré. Tampoco el color que estaré utilizando, mi color favorito desde nacimiento es el azul. No sé qué pasaría con el rojo, con el verde o con el blanco, o haría alguno diferente, como hizo una muchacha Alexandra, que hizo un color diferente y un partido completamente original. Giovanni Vásquez, les quiero mucho, les amo. Ya saben que, pues, quizás Ricardo Rossellón me imitó, o yo lo imito a él, no sé, pero les quiero decir estas palabras. Vota por mí, Giovanni Vásquez. Este 2020 les aseguro una vida nueva, una vida diferente, una vida de felicidad y libertad. Vota por mí, 2020 Giovanni Vásquez, Cambarea, Puerto Rico. Habrán trabajos, estudios, mucha fe, mucha esperanza, amor, felicidad. Vota por Giovanni Vásquez, 2020, que habrán la diferencia en nuestro país. La isla del encanto, Puerto Rico, una isla bendecida, con gente grande, que brillarán por el mundo entero, porque en Puerto Rico no se quedarán, recorrerán todo el mundo. Y habrá mucha comida, mucha bebida y mucha unión familiar. Esperanza, fe, felicidad y amor. Giovanni Vásquez, que iban las amistades, que iban el compañerismo, que iban la hermandad. La patria, Puerto Rico, porque yo soy de aquí como el coquí. Giovanni Vásquez, vota por mí, 2020, como el gobernador.